Más información del estado del tiempo, las lluvias y qué nos pinta para este martes, Raquel, adelante. Así es, Charlie, qué nos pinta para este martes, meteorológicamente hablando. Bueno, pues una tormenta tropical es Francine, que la podemos ver en la zona del Golfo de México, más hacia el Golfo, pero en el norte de nuestro país. No estamos esperando que toque tierra en la República Mexicana, pero sí está metiendo negociar con probabilidad de fuertes lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Esta tormenta tropical estará llevando una trayectoria que, bueno, pues la va a estar convirtiendo en un huracán de categoría 1, luego será un huracán de categoría 2, es decir, mañana por la noche, para estar tocando tierra. Al parecer lo estará haciendo ya sea las primeras horas del jueves o las últimas del miércoles como un huracán de categoría 2 en las costas de Luisiana. Revisemos, mientras tanto, la República Mexicana. En la ciudad de Monterrey hoy el termómetro estará llegando a los 29 grados, en Ciudad Victoria habrá 31, Tampico con 33, los cielos muy soleados, en Juárez, Chihuahua, Culiacán, Durango, La Paz, Los Cabos. Lo mismo para Tijuana, Mexicali. Hoy en Mexicali los termómetros a los 46 grados. Tenemos una zona de inestabilidad que se desarrolla al sur de Guerrero, por lo que puede haber fuertes lluvias en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Hoy sí va a llover en Acapulco, en donde los termómetros van a llegar a los 28 grados, Guadalajara, también con algunas lluvias y tormentas, 28 grados para hoy. Tiempo lluvioso en Tepic y en Colima. Ha bajado de intensidad las lluvias en la porción central de nuestro país. La Ciudad de México puede tener precipitaciones entre las 4 de la tarde, las 7 de la noche aproximadamente. Lo que sí es que sube la temperatura máxima. Hoy tendremos más sol y llegaremos a los 23. Lloverá en Guanajuato, Morelia, Querétaro, Pachuca, Toluca, San Luis Potosí, también con algunos chubascos. Lo mismo para Zacatecas, en donde van a llegar a los 21. Hoy en Cancún hay un 60% de probabilidad de precipitaciones. Puede llover en la mañana, luego hacia la tarde, 31 grados en cuanto a la temperatura máxima. Cozumel y Chetumal también con 31, Villahermosa 33, lluvias fuertes en Tuxtla y en Tapachula. Y el puerto de Veracruz tiene 70% de probabilidad de que esté lloviendo, sería hacia la tarde y la noche. Pues así las condiciones meteorológicas. Tenemos a Francín como tormenta tropical, pero se va hacia costas de Luisiana. Sí va a ser un huracán, eso sí, pero va a la Unión Americana. Para próximos días y darle, por supuesto, el monitoreo puntual. Como siempre, Sarri. Muchas gracias, Raquel Mendes. Con la información del Estado del Tiempo en esta mañana de martes.